¿Cuál es tu tatuaje más raro? Yo creo que es un camarón ranchero ¿Qué? Te des una sirena ¿Vale? Y si algún día te sientes triste, mira, puede... ¿Qué onda mis chidos? Yo soy Angie Hoy nos encontramos en la México Tattoo Convention Y la gente nos va a decir cuál es tu tatuaje más raro Y esto es Chido Vlogs Bueno chidos, yo me encuentro por acá con... Calvin, mi nombre es Calvin Un gusto Y pues yo le quiero preguntar a él ¿Cuál es el tatuaje más raro que tiene? Pues yo por ahí decir que es este El que me acabo de hacer Este sería el más raro que tengo hasta ahorita ¿Por qué? Porque pues... ¡Ay pues sucedió wey! Este no, es como los demás Es un poquito más diferente A los que tengo en todo el cuerpo ¿Tienes más? Pues nomás los dos brazos Y estos de acá Nada más ¿Qué onda por acá estamos con...? Melissa, Mel of Monster Y bueno, a ver, ¿nos puedes dejar tus redes sociales? Ok, en Instagram estoy como MelofMonster Melon-monster Y en Facebook como Mel Vergara ¿Eres tatuadora? Sí, así es También vengo con mi esposo Bueno, a esta ocasión solamente él tiene stands Ah, es re, re, sendis Ok, ok Bueno, ahora sí a lo que vamos Y es que queremos saber ¿Cuál es tu tatuaje más raro? Yo creo que es un camarón ranchero ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué un camarón ranchero? Ah, pues no sé Trae estilo Me gusta Monterrey Y así ¿Eres de Monterrey? No, soy de Hidalgo Pero la verdad es que me gusta un buen Así Chidos, me encuentro por acá con Isabela Bueno, Isabela Ya me di cuenta que eres venezolana, ¿verdad que sí? Sí, también Igual que yo Así que Venezolanas aquí presentes Ah Muy bien, ahora yo quiero saber ¿Cuál es el tatuaje más raro que tienes? Pues O sea, raro en cuanto al lugar Podría ser mis palmas Que quizás no es algo tan común de ver, ¿no? No, es súper raro, pero me gusta, la verdad Sí, a mí también me encanta ¿Por qué decidiste? Pues la verdad, tenía casi todo el cuerpo tatuado Y había visto muchos diseños en palma Cómo se veían y me encanta, pues Ok, ok ¿Quieres dejarnos tus redes sociales? Sí, claro que sí Mi Instagram es MissRotten Con doble Z y doble T ¿Qué tal? Por acá estoy con Kenia Pues Kenia nos va a contar ¿Cuál es el tatuaje más raro que tienes? Pues yo creo que este A ver, a ver ¿Pero qué significa? ¿Es el tatuaje? ¿Es el dragoncito de...? Basquiat ¿De Basquiat? Ajá, Basquiat ¿Basquiat? Ok Y es como lo que me ha hecho más raro Ok Porque de ahí en fuera tengo todo como Muy planeadito Pero es el más rarito De verdad que sí Es que siempre me preguntan que por qué está tan raro O sea, por no decir feo No, no está feo Pero a mí me gusta ¡Es horroroso! ¡Está increíble! Muchas gracias ¿Quieres dejarnos tus redes sociales? Estoy como Malegria Inc Soy aprendiz de tatú Y estoy como Kenia Luna En mis redes personales Me encuentro por acá con Enrique Hernández Ok, bueno Enrique nos estaba por contar ¿Cuál es el tatuaje más raro que tiene? Pues no tan raro Pero sí es como un poco interactivo ¿Por qué? Mira Te ves una sirena ¿Vale? Y si algún día te sientes triste Mira Puede... Ok, ok Sí se vale Se vale Ok Está muy interactivo La verdad que sí Sí tenía razón Pues ¿Quieres dejarnos tus redes sociales? Sí Enrique Hernández Punto Ajet Soy capitán tatuajes De Puebla Todo chido Ah, ¿eres tatuador? Así es Estamos por acá con Ricardo Pues Ricardo Nos iba a decir ¿Cuál es el tatuaje más raro que tiene? Llegué a tener Fue mi primer tatuaje De hecho no sabía absolutamente nada de esto Y la verdad lo agarré por barato Y me arrepiento bastante Ya me lo cubrí Pero había decidido hacerme unas pequeñas alas Que parecieran como de gárgola Pero terminaron siendo unas alas tipo alitas cajón Se veían unas cositas Parecía la oruguita de bichos Con unas alitas bastante pequeñas en la espalda No, imagínate Tú así grande Y con las alitas así Era bastante Tenía como 16, 17 años cuando me lo hice No sabía absolutamente nada de esto Pues claro Una mala decisión Pero bueno, ya la remediaste Así desafortunadamente Y estamos por acá con Miau Tatus Hola Ay, mira ya ¿Cuáles son tus redes sociales? Miau Tatus en Instagram Facebook TikTok también Para que la sigan por favor Porque tiene tatuajes bastante geniales Pero ahora yo quiero saber ¿Cuál es el tatuaje más raro que tienes? Ya, el más raro me lo hizo él Por si acaso ¿Quién yo? Literal es un sticker de Whatsapp Que es Chiro de Chin Chan Sale peleando Y literal me lo hice porque en verdad Me parecía muy chistoso el sticker Y dije, no, lo necesito No, está raro Está muy lindo la verdad Aparte tiene un mensaje Sí, aparte me gusta mucho Y también es un sticker muy Como particular en Whatsapp Lo usas mucho Sí, bastante siempre Es por eso que se lo hizo Sí Estamos por aquí con Rojo Rojo, ok, bueno ¿A qué sabe ese nombre? Eh, bueno, mi apellido Vaya Eso explica muchas cosas Me llama todo el mundo rojo Ok, ok Bueno, ahora queremos saber ¿Cuál es el tatuaje del cual te arrepientes? Este El que me estoy quitando ¿Pero qué era? A ver, cuéntanos Y bueno, yo pedí la cabeza De una mantis religiosa Y salió como una especie de langosta O sea, ya Ah, ok No, sí, sí Tenías que quitártelos Ya Así que lo estamos modificando ¿Y ahora qué te vas a hacer? A ver Y... No lo sé todavía Todavía no No sé Quizá una langosta Pero bien hecha, bien hecha No, ahora una langosta Y lo mismo sale una mantis Claro Claro, entonces tienes que decirle lo contrario Para que se te haga Claro Psicología inversa Pues claro Tienes razón lo que dices Seguimos por acá por la Expo Y estoy con... Melanie Pues Melanie nos va a contar ¿Cuál es el tatuaje más raro que tiene? Bueno Uy, a ver Tengo unos pares Pero yo creo que el más raro que tengo Es este que tengo acá Es como un venado diabólico Pero a la vez celestial también No, pero sí me encanta O sea, tiene así como el ojo... Blanco Blanco Diabólico Sí, sí, también Pero a la vez se ve como angelicalo Así yo lo veo, ¿no? Aparte me encanta esto O sea, va con este que hasta aquí arriba Sí, los dos son iguales Así los ojos bien blancos Sí, está muy lindo Bueno, muchas gracias No, gracias a ustedes ¿Quieres dejar tus redes sociales? Sí, mis redes son Chinagood China.wood Hago perforaciones Y ahí pueden seguirme Y esto es todo por el video de hoy Mi nombre es Angie Y nos encontramos en la México Tattoo Convention Donde le preguntamos a las personas ¿Cuál es su tatuaje más raro? No olviden darle like Compartir y suscribirse Y dejarnos en los comentarios ¿Cuál es su tatuaje más raro? Y esto es Chido Vlogs Y esto es Chido Vlogs